Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis adultos mayores? Como están viendo en pantalla, se extiende hasta el doce de septiembre el plazo para el registro de personas de sesenta y cinco años y más. Y bueno, estamos en la página oficial del bienestar y están lanzando este comunicado, como puedes ver en la foto, hay mucha gente y bueno, debido a que ha habido mucha demanda, se quiere incorporar a todos los adultos mayores que necesitan pues la pensión, ¿no? Que ya cubrieron el perfil, ya cubrieron el requisito y bueno, la fecha era hasta el día último de agosto, esto ya se venció y bueno, debido a la gran demanda y a que mucha gente recién cumplió los sesenta y cinco años, la Secretaría del Bienestar se está aportando a toda madre, y es que hasta el doce de septiembre amplió esa misma Secretaría el plazo del registro de personas de sesenta y cinco años y más a la pensión para el bienestar de las y los adultos mayores en la Ciudad de México y a nivel nacional. Ok, te recuerdo que la pensión está pagando bimestral tres mil cien pesos y va a llegar a pagarse el doble en el año dos mil veinticuatro, año contra año, irá aumentando el veinte por ciento, y cómo puedes hacer para inscribirte a la pensión. Primeramente debes de ubicar tu módulo, te estaré dejando el link en la descripción del video, vas a entrar ahorita a la página que yo voy a ir, te va a redireccionar a que ubiques tu módulo según el estado te corresponda. Ok, como puedes ver en pantalla, dice gobierno de México, esta es la página oficial, es el link que te dejo en la descripción de abajo, en la descripción de este video, para que tú puedas acceder, y bueno, déjame te explico, dice gobierno de México, secretaría de bienestar, vas a deslizar para abajo, dice cuándo y dónde me registro. Principalmente lo que tienes que hacer es darle para abajo para que veas los documentos que necesitas, identificación oficial, CURP, acta de nacimiento elegible, comprobante, domicilio, teléfono. Si tú no puedes ir, pero quieres tener un representante de confianza, no te preocupes, puedes nombrar a un auxiliar, mismo que debe llevar los mismos documentos que se te están solicitando, IFE, CURP, acta de nacimiento, comprobante, y teléfono, ¿ok? Una vez que tengas esta documentación, vas a ir a localizar tu módulo para que te registres, muchos ya lo saben, muchos no, y bueno, aquí te lo, te lo explico de manera breve. En la primera línea, dice selecciona tu entidad, están todos los estados de la República Mexicana, le vas a dar, por ejemplo, vamos a seleccionar, cuál, 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 dígame, Oaxaca, le vas a poner Oaxaca, vas a seleccionar tu municipio de Oaxaca, el según el estado que deseas, y seleccionar tu localidad. Una vez que presionas en estos apartados, por ejemplo, vámonos a hacerlo, un ejemplo real, vamos a poner Jalisco, selecciona tu municipio, vamos a poner, vamos, vamos, vamos a poner Guadalajara, Guadalajara, listo, selecciona tu localidad, bueno, vamos a poner el barrio de Mezquitán, y le vas a dar en clic en No soy un robot, le vas a dar clic en buscar, y la página te cargará, te estará mandando al lugar, dice, ubica tu módulo aquí, calle Avenida Javier Mina exterior, sin número interior, sin número manzana, San Andrés, código postal, referencia, toda la información requerida de ese módulo que estará recabando la papelería para que te registren a la pensión. Si quieres saber más sobre el proceso de la pensión, puedes ir a ver otro de mis videos donde te explico las fases que normalmente se estarían aplicando para que quedes inscrita o inscrito, que normalmente septiembre se subirá a la plataforma toda la información en octubre, te estarían entregando tu tarjeta en este mismo módulo donde acudas a que te inscriban, y a finales de octubre y principios de noviembre te estarían entregando seis mil doscientos pesos equivalentes a dos bimestres, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre. Si tienes dudas, por favor, en la caja, en los comentarios, este es el video informativo de en cuanto a la a la actualización que está pues lanzando la Secretaría del Bienestar, por favor, compártelo con tus conocidos que tengan sesenta y cinco años en tus redes sociales, y bueno, suscríbete al canal para que no te pierdas de ningún detalle, te estaré trayendo la información puntualmente, así como la fecha de los pagos de la pensión. Cuídate mucho, los invito a ver mis otros videos, y vayan a ubicar su módulo. Hasta pronto.